¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sedax localizado! ¡Proteja las bombas! ¡Desactivenlo! ¡Cambio cargadores! ¿Hay alguien aquí? ¡Suscríbete! ¡Queda un enemigo! ¡Quince segundos! ¡Ahhh! ¡De pura mamada! ¡El tipo es ciego! ¡Ahhh! ¡Pues de puta! ¡Pues de puta! ¡Pues de puta! ¡Cambio de cargador! ¡Pues de puta! ¡Pues de puta! ¡Pues de puta! ¡Pues de puta! ¡Dinero! ¡Pues de puta! ¡Pues de puta! ¡Mira, mira, mira! ¡Escodillas! ¡Dinero, dinero! ¡Dinero! ¡Dinero, dinero! 100% ¡Uy! ¡Lanta! ¡Lanta, lanta! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Server! No lo marketing ¡Recargo el arma! Sígueme ¡Uy, le diste! ¡Le diste! No ¿Le das tú? ¿Le das tú? Sí ¿Qué pedo con eso? ¿Le da por la otra puerta? De hecho ¿Qué pedo? ¿Cómo no le di? No debía No debía No mames Quince segundos Quedan diez segundos Ahí están las dos Cambio de cargador Protéjala Cigar Zofia 3 de mi parte De hecho lo detentores elito